¡Hola niños! ¿Cómo están? Como estamos celebrando el Día del Patrimonio, les voy a hablar de los cantores al humano y al divino. Esta es una tradición de cantores populares que celebraban las fiestas religiosas y populares y aún se mantienen en el tiempo. Les cantaré un verso a lo divino para que lo conozcan. Virgen gloriosa y bendita, a su presencia he llegado. Gracias a mi Padre amado, yo le hago esta visita. La saludo, Madrecita, si el verso no me fracasa. Y hoy como eres, Madre Santa, yo la saludo con fe. Mucho he pensado en usted cuando salí de mi casa. Esta es una décima para saludar a la Virgen. Esta décima me la mostró Don Omar Leiva. Y ahora les voy a cantar una décima a lo humano. Saliento voy y llegué a ver, caminos ya los perales. Y aunque todos los males no quieran que llegue a él, de algún modo llegaré a cantar con mi guitarra. Hoy voy a armar una barra, a cantar con Don Omar. Y lo voy a saludar sin tener ninguna barra. Esta décima es en homenaje a Don Omar Leiva, cantor a lo humano y lo divino de nuestra región. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!